Hemos perdido un año, un año más, hemos perdido un año y hemos aprendido una nueva lección, que por muy mal que estén las cosas y por mucho que nos parezca que la situación no puede empeorar, con todo el respeto a todo el mundo, siempre que hay un gobierno socialista las cosas pueden ir peor. Lejos de paliar estos hechos, lo que están produciendo constantemente es empleo más precario, es empleo o más temporalidad en el empleo y es hacer que se produzca una concatenación perpetua de contratos temporales, que es lo que se le está ofreciendo hoy a la juventud española. Eso es exactamente lo que nos hemos encontrado. Y el mismo gobierno, el mismo, el mismo, que condena a la juventud española a un futuro precario y a un futuro que le condena a vivir como becarios hasta los 30 años, prácticamente, es el mismo gobierno que echa las culpas del paro a la temporalidad en el empleo y al mismo tiempo es el mismo gobierno que está provocando la temporalidad en el empleo. Y puedo poner muchos ejemplos. Lamentablemente, el mío, el de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, es el paradigmático. Una comunidad autónoma con un déficit en términos de contabilidad nacional a 30 de junio por encima del 4% y en términos presupuestarios, como ha dicho el Ministerio de Economía y Hacienda, de un 6,4%. ¿Cómo un gobierno que dice un día que es bueno el déficit y al día siguiente dice que el Partido Popular tiene que recortar el déficit que él mismo ha creado? ¿Cómo puede hacer para que ahora nos creamos que de verdad va a resolver el problema económico fundamental que tiene nuestro país y que es del que se está hablando de este foro en el Partido Popular? Es decir, el empleo. No es de extrañar, una vez más, que nos hayan llevado a tener casi 5 millones de personas sin empleo.